A partir de ahora, somos personas que podemos tener el placer de dedicar su vida a cuidar de los demás, dado que esta es la función principal del enfermero. Ahora bien, muchos de nosotros hemos conseguido no hacer lo que queremos, sino querer aquello que hacemos. También algunos hemos tenido el placer de enamorarnos, probablemente de la que sea la relación más larga de toda nuestra vida, enamorarnos de nuestra futura profesión, de la enfermería. Sí, por mí. Sí, por mí. En vuestras manos estará la vida, la esperanza, el consuelo de mucha gente, pequeños, niños, mayores, y estarán en vuestras manos. Vosotros seréis los máximos responsables de ellos. O sea, no hay ninguna profesión, yo no recuerdo ninguna, que pase eso de un día para otro. Os queda lo mejor. Disfrutad de la pasión por lo que hacéis. Y ya para finalizar, cito una frase que dice, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Enhorabuena y mucha suerte. Os la merecéis. Gracias por todo. Hemos podido analizar y descubrir el maravilloso mundo de la fisioterapia para el que nos estábamos formando. Era el momento de aplicar todos los conocimientos aprendidos en estos cuatro años, con nuestros pacientes, y ahora, reales. Ahí te das cuenta que te gusta lo que haces, que volverías a elegirlo sin dudarlo dos veces. Por eso estamos hoy aquí, a un paso de conseguirlo. Por eso, chicos, enhorabuena. Sois fisioterapeutas.